¡Au! ¡Como! Carbone, sodio, man Puro funk, puro funk Desde la costa, jef, funk Atenas Studios Con Juanca el control Piraña, RK Sufritor Los homies, rap, la costa tropical Las gatas, los polos, la hora de fumar Quedas, brindas, subis, volás Rompe tu zona de sofá, carbone, odio más Escribir, rapear, papones, capas Vita en G, deja de jugar Mafia lírica, legal, suelto tu ciudad Hello, Domi, Tenerife, va a temblar Mira como llego, tronco, yo no te vacilo Solamente no asimilo, porque vacila de estilo Porque parecís vacíos del castillo, aquí nació Me crió y he vivido, por lo tanto tú ni pío Pío todo lo que sabes de la vida, te lo di Yo vengo de fiesta con mi compi por abril No pongas así la cara de MC Yo solamente vine con él, sufrí pa' pulir Podrá darte más de vida y fiesta Puesta en gresca por carbón Tonto, sabes, na' sabes Yo quiero, quiero fliten si hablas en de calité Te entrego el caribe de dentro de ese soundo Métete en mi rondo, te cedo mi ronda Tranquilito porque salgo la anaconda A la mierda, buena onda Estamos chilindo en la parilla, tú sabes, hombre Poniendo a botar a todos los pushy de esas mames Mira como estoy disfrutando de esa hierba El polen y el alcohol y el calor de nuestra fiesta Vente que te invito, primo, suena West Coast No vaciles de tu mierda si careces de flow Mi rollo y mi gente pa' qué quiero más Viviendo el presente, mi costa es sumar Sintiendo el calor y el amor de los fans Carbono, diamantes, amantes, el rap Boom, bap, la fiesta no está en el clap Lo pone el clank cuando suena el clap Es la bomba que derrumba Cuando rompa con mi rumba esto va a sonar 100% original, mamá, del alma, mamá El fue maná y el amana El mendaba, tú dame más Y así verás como nadie nunca lo podrá igualar Pa' uno el infierno, pa' otro el paradai Mi cuna, respeto, rap for life Pa' uno el infierno, pa' otro el paradai Mi cuna, respeto, rap for life Chao 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 Gracias.